Encontramos la manera de decirlo en los peores momentos, la vamos a seguir encontrando, ahora y siempre. Resultó ser músico, y bueno, es un dulce, es un chico que trabaja mucho en su música, tiene un grupo, y vive un poco lejos, y ahora está esperando, vive en la provincia de Buenos Aires a 400 kilómetros de acá, o La Barría, y está esperando un bebé, su compañera, o sea que yo voy a ser bisabuela con este nieto, no nuevo, el nieto de siempre, porque lo busqué tanto, y ¿sabes qué? Como no lo pude tener cuando era chico, ahora le compro juguetes. Universidad Nacional de las Artes, ahora y siempre. Universidad Nacional de las Artes, ahora y siempre.